¡Santamos bien! 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 ¡Otra vez! ¡Mogerte y gozate! ¡Tú rescate! ¡Sacá! ¡Estamos despegando! ¡Esto recién está empezando! ¡Que bro que le escale! ¡Todo,odo,odo,odo,odo,odo,odo,odo,odo! Promer 2013 Llegó el verano ¡El reja! Llegó el verano Y todas las playas se van Y yo ni a palo Me voy a quedar La gira arranca en Atlántida Y hasta punta No vamos a parar No vamos en bong No vamos en avión Vamos apretado todo el rumbo Hoy, 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 hoy No voy con los negros pero en un caos Primer fin de enelinar Hacer las manos Los que quieran bailar Que no paren de vender alcohol Y en la paloma Se asistirá mi canción La mano arriba Yo quiero beber Fumato uno del bebé que está todo bien Hoy, 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 hoy Fumato uno del bebé que está todo bien Hoy, 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 hoy Fumato uno del bebé que está todo bien Todo el mundo sabe que el borracho se cae Borracho se cae, borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Borracho se cae, borracho se cae Todo el mundo sabe que el borracho se cae Borracho se cae, borracho se cae Llegó el verano y todo a la playa se va, ni yo ni a palo Me voy a quedar, la gira arranca en Atlántida Y hasta apuntar, no vamos a parar, no vamos en bondi No vamos en avión Vamos apretando todo el camino Hoy, 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 hoy Vemos con los negros pero en uno Quiero fin de en el final Bacen las manos, los que quieran bailar Que no paren de beber alcohol Hoy en la paloma, se escucha mi canción La mano arriba, yo quiero beber Fumatuno de Pepe que está todo bien Hoy, 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 hoy Fumatuno de Pepe que está todo bien Hoy, 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 hoy Fumatuno de Pepe que está todo bien La lucha donde quiera Deja dulce, que pinto el calor y que arranca el minuto Traeme un cartón, que pinto el calor Traeme un cartón, vamos pa' la playa Esa tecla con la brochita, se broncea la burrita Cada vez una va a arrancar Has pido una cola, te atrapa una ola Ya te regué el puerto, yo no hago más Desfila la cola, siga toda hora Allá para respetar, vaya en fin a mar Es legal, corta choc Dale, no tengo más en la... Y en marcha, tan de guerra Con la fluidez, llego a la arena La lengua, la sonrisa estera Y se aburra, no fue la escuela Has tancado, en tu ruta No está de lejos, no está de lejos Y se viene el verano Yo quiero hacer palpame la gana con la mano Y escucha, y ahora no sabéis Suena chupar, sé, sé, sé Traen un cartón, quiero que la bici Que pido el calor, que arranca el minuto Traen un cartón, que pido el calor Traen un cartón, vamos pa' la playa Esa es la zona brochita, se broncea la burrita Cada vez una va a arrancar Has pido una cola, te atrapa una ola Ya te regué el puerto, yo no hago más Desfila la cola, siga toda hora Allá en parte está esta olla, en fin, la madre Esa es la zona brochita, yo no tengo más en la Y en marcha, tarde buena Con la cinta, llego a la arena La lengua, la sonrisa estera Y se aburra, no fue la escuela Has tancado, en tu ruta No está de lejos, no está de lejos Bienvenidos a las mujeres solteras Al party de Jack David Junto a Owen, Edna Nosotros vamos a dar mucho perreo Para que sienta como te hace la clama de perreo Cuando mueve eso que ya tiene Parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene Yo solo quiero darle porque es en la que va En la que va, corre que lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó En la que va, corre que lo mueve muy bien En la que va, en la que va, ey, en la que va Porque lo mueve muy bien, en la que va Perreando ella se sacó Es en la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, en la que va, ey Ella sí que va con su meneo a lo ratao, cao Cada vez que yo la veo digo guau, guau, guau Cuando me lo apoyan me quedó no cao Ra, 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 ra En su meneo a lo ratao, cao, cao Ra, 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 un meneo a lo ratao, cao Porque es la que va En la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, perreando ella se sacó Es en la que va, porque lo mueve muy bien En la que va, pa, en la que va, ey Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe En la kebab, porque lo mueve muy bien en la kebab Perreando y casi sacan 10 de la kebab Porque lo mueve muy bien en la kebab En la kebab, ey Ahora sí que reviente todo el ritmo de los notas loco junto a Wen y Shad Prepárense todas las mujeres solteras para miñar y moverlo Cuando mueve eso que ella tiene parece que lo hace, lo hace sin gravedad Y como esta buena y que linda cola tiene, yo solo quiero darle porque esa es la kebab En la kebab, porque lo mueve muy bien en la kebab Perreando y casi sacan 10 de la kebab Porque lo mueve muy bien en la kebab En el baile ella se entretiene, porque todo la mira, la burra mueve ya Se apaga la luz y subime este remix, vamos a bailar todos porque esa es la kebab Y ella es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual Es que, es una chica sensual, que lo mueve sensual, que lo hace sensual Para mí, para mí, para mí, así que va con su meneo a lo ratao-tao Cada vez que yo la veo digo guau guau guau, cuando me lo apoyan me quedo no caudito Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra Welcome to the mafia Si tú me das un beso Te aseguro, chula, que no nos desprecio Aunque estés tú mismo, ¿qué haces? ¿Qué estás pa' eso? Si tú me dejas esta noche, me aprovecho Y te caigo a besos Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos donde sea A tu recámara o a mi habitación Cuando nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos donde sea A tu recámara o a mi habitación Donde nadie nos vea Pero dime mamita, ¿te gusta él o si te gusto yo? Habla claro, dime en la cama quién es mejor No juegues con candela que te quemas de calor Y a mí un favor, avísale que soy el ganador Tú me dices que lo quieres, que lo adores y que lo amas Pero pasas todas las noches un ratico con mi cama Él te busca, te reclama, ve que ya nunca lo llamas Porque tú estés conmigo, estabas y cuelas Y dame un besito Pero mami que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito En la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no te se leen Tira un besito Pero papi que sea muy de lejito Pa' que no se entere Dame un cariñito En la calle, en la sombra y en lo oscurito Pa' que no me se leen Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos donde sea Tu reclama, la agua, mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos donde sea Tu reclama, la agua, mi habitación Donde nadie nos vea Rompe el piso Como usted lo hizo Los ojos negros, negros Como el pelo rizo Sin viso Avísame cuando sin lado No dale mami Yo soy lo que te receta el doctor Tú Yo sé que no le gustas Tú porque para enamorarla Tengo una gran virtud Si yo la llamo rápido Ella se reporta Dale mami que la vida es correcta Dame un beso Te asegura, chula Que no nos deprecio Aunque siento un novio Sé que estás pa' eso Si tú me dejas esta noche Me aprovecho Y te caigo a beso Dime un besito Pero papi que sea muy delejito Pa' que no se entere Dame un cariñito En la calle, en la sombra Y en lo oscurito Pa' que no me sube Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos donde sea Tu reclama, la agua, mi habitación Donde nadie nos vea Dime si te gusta él o si te gusto yo Hoy nos vamos donde sea Tu reclama, la agua, mi habitación Donde nadie nos vea Oye, esta noche Después de la discoteca nos escapamos que ya Pero que si no se grita Te amo Mami Ya no nos digamos más mentiras Tú sabes que cuando mujeres como tú necesitas amor Terminas acudiendo a hombres como yo Cuenta conmigo Mami Dime lo que tú quieres Papi Dime lo que tú prefieres Mami Dime lo que tú prefieres Mami Papi Dime lo que tú prefieres Desde el pato recordar las cosas de tu poder ¿A dónde están los cumbieros? ¿A dónde están? ¿A dónde están los que vienen a bailar? Quiero ver a todos los fiesteros, levantando las manos, vamos todos los solteros Y si ven esta noche, vamos todos a joder, que la piba quiere, cumbia quiere, cumbia contra la pared Quiero ver a todos los cumbieros, quiero ver a todos los solteros, con la mano arriba De acá, para allá, de acá, para allá, traigo cumbia pa' bailar Quiero ver a todos los cumbieros, quiero ver a todos los solteros De acá, para allá, de acá, para allá, traigo cumbia pa' bailar ¡Tale! ¡Venga el tonto! ¡Venga el tonto! ¡A dónde están los cumbieros! ¡A dónde están los cumbieros? ¡A dónde están! ¡A dónde están los cumbieros! 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 ¡ Quiero ver a todos, todos los solteros, con la mano arriba De acá, pa' allá, de acá, pa' Tarraigo, ya pa' bailar Quiero ver a todos, todos los solteros, quiero ver a todos, todos los solteros De acá, pa' allá, de acá, pa' Tarraigo, ya pa' bailar ¡Talés! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tú, tú! ¡Muente, trece! ¡Toma! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Tú, tú, mamá! ¡Cumbia! Si va a ganar, mira, la piba tomando solteras De acá, chao, pa' tomar, porque esta noche vamos a bailar La piba quiere joder, 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 le vamos a dar La piba quiere joder, y esta noche vamos a bailar Si me hago se quita la noche, si hago se quita mi coche Quiero la mano arriba, bailando toda la noche Con la mano arriba, con la manito arriba Con la mano arriba, con la manito arriba ¡Ey! Baila que baila, con la mano arriba Vamos con la palma, que la joda siga Baila que baila, vamos una vez más ¡Uy! ¡Qué gorda! ¡Uy me voy a! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Tú, tú, mamá! Baila que baila, mira, la piba tomando solteras Quizás algo pa' tomar, porque esta noche vamos a bailar La chiva quiere jodar, jodar, jodar y vamos a dar La chiva quiere jodar y esta noche vamos a bailar Si a vos te invita la noche, si a vos te invita mi coche Quiero la mano arriba, bailando toda la noche Con la mano arriba, con la manito arriba Dale, baila que baila, con la mano arriba Vamos con la palma, que la joda siga Baila que baila, vamos una vez más ¡Hum! ¡Qué gorda! ¡Hum! ¡Me voy a! Baila que baila, con la mano arriba Vamos con la palma, que la joda siga Baila que baila, vamos una vez más ¡Hum! ¡Qué gorda! ¡Hum! ¡Me voy a! ¡Hum! ¡Hum! ¡Peña! ¡Ke! ¡Hum! ¡ Akbar! ¡Hum! ¡Me voy a! ¡Ja, ja! Bien va a ser, bien va a ser ¡Ey! ¡Fijador! Que los pudes busquen una viva que esté sola Unidos la pista que la zorrea sobra Que las pibes busquen una piba que esté sola En carne en la pista que la zorra zorra Abro pasos y traemos pa' bailar Prepárense a las pibes para vacilar Abro pasos y traemos pa' bailar Prepárense a las pibes para vacilar Y si estás casada, soltera o separada Que estamos en los pibes siempre te van a gustar Y si estás casada, soltera o separada Que estamos en los pibes siempre te van a gustar Porque a las burrudas y coquetonas Yo le doy po' bombea a toda hora Un sartanga, un sartculote Quiero que la nena me mueva en el bote Un sartanga, un sartculote Quiero que la nena me mueva en el bote Porque a las burrudas y coquetonas Yo le doy po' bombea a toda hora Y eso es la repandilla Me dice L.P.F.L.R. Sí, sí Ja, ja Mochila Records En el oeste kel avión Hacen la fuerza ¡Fuelve otra vez! Que los pibes busquen una viva de esta zona En cada vez la pista quien la zorra sobra Que las pibes busquen una piba que esté sola En cada vez la pista quien la zorra sobra Abro paso y traemos pa' bailar Me parece una spima para vacilar Abro paso y traemos pa' bailar Me parece una spima para vacilar Y esta casada, soltera o separada Que estamos en los pies siempre queban a gustar Esta casada, soltera o separada Que estamos en los pies siempre queban a gustar Porque a las burrudas y coquetonas yo le doy pop-up a toda hora Un setanga, un setculote, quiero que la nena me mueva en el gole Un setanga, un setculote, quiero que la nena me mueva en el gole Porque a las burrudas y coquetonas yo le doy pop-up a toda hora Y eso es la repartilla Me dice Luz, el Picharón, mochila récord